Rehabilitación del Camino Cangrejal, provincia de Herrera, distrito de Parita, corregimiento de París. Se rehabilitó el Camino El Cangrejal, cuya longitud es de 163 kilómetros y su ancho de calzada es de 5.1 metros. Para esta obra, se realizaron los siguientes trabajos. Limpieza y conformación de cunetas con motoniveladora, conformación de calzada, colocación y compactación de material selecto y capa base, imprimación y primer sello. Segundo sello, instalación de tubería de hormigón reforzado, construcción de cabezales de mampostería y corte de tractor para realizar ampliación. Mi nombre es Evelyn Caballero y vivo aquí en la Comunidad de París, en la calle El Cangrejal. Antes, cuando no se había hecho la carretera, teníamos muchos problemas con el polvo. Le daban muchos resfriados a los niños, a todos nosotros, debido al polvo. La gente, todo por aquí, siempre, pues teníamos esos problemas, hacíamos lo posible porque todos los gobiernos nos hicieran la carretera, pero, lastimosamente, no nos lo hacían hasta este que llegó. Y entonces, ahora el beneficio es bueno porque los carros pasan y no levantan el polverín. Tenemos buenos beneficios por eso. También teníamos muchos problemas que los buses y los carros pasaban para acá. Teníamos que irnos hasta allá, hasta la esquina, para poder agarrar un bus o un carro. Y nos dejaban allá también. Le damos el agradecimiento al PRO después por habernos hecho este proyecto. Yo me llamo Delfina Lucrecia Córdoba. Tengo 58 años. Me siento muy orgullosa por detener esta carretera, porque antes de ahora era lodo hasta la rodilla. Y ahora me siento bien por la carretera. Le dico a la Junta de Pro después por haber hecho la carretera a nosotros. Mi nombre es Clariber García Pérez. Tengo 22 años. Residuo en el escogimiento del país de París, en el cual me están. Vivo en la calle Central Final, calle Sector Alcancel, Cangrejal. Soy estudiante. Anteriormente, la carretera donde están, aquí a un costado mío, era de tierra. Ya que, y se dio gracias a que los moradores de este sector lucharon para que se diera el desarrollo de este proyecto. Ya que, se da mucha enfermedad a los niños que aquí habitaban. Cuando era el verano, había mucho polvorín. Cuando era el invierno, esto era un olor de azar increíble. Que no se podía ni transitar por aquí, ni en bicicleta, en los carros. Cuando pasaban por aquí, era, dejaban unos inmensos huecos que no se podían transitar, que inundaba todo. Y le damos gracias por el aporte del gobierno. Gracias al gobierno y a la lucha por los moradores que vivieron en este sector. Se nos concedió en la calle y ahora ya se ha aplacado más a las enfermedades. Y gracias a, cuando llueve ya no se da tanto lobo.